hola qué tal buenos días tardes noches lo que estén haciendo cuando vean este vídeo de su amigo Oscar Carrell y hoy les traemos a la revisión de estas figuras vamos a ver estas figuras bueno no de hecho vamos a llevar esta el Tuscan Rider del 50 aniversario de la línea Star Wars Black Series de la línea Archivo y del otro lado este es el Tuscan Rider pero de el 40 aniversario de Star Wars la Guerra de las Galaxias The New Hope y este justamente este Tuscan Rider ha salido tres veces ya con esta esta de hecho será su segunda vez que había salido la primera fue en la línea regular de Black Series que aquí en México se destruyó muy poquito entonces si se hizo con una una figura buscada no tal vez cara bueno quién sabe tal vez sí pero muy poca gente la buscaba pero para que era completista y no la tenía pues sí tenía que conseguirla entonces la red reeditaron en la línea archivos que es esta y pues esta figura lo tengo así como así mintica como que muy 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 buena calidad todavía pues esta es la que vamos a guardar por lo mientras porque pues a mí me gusta tener las figuras abiertas y no cerradas y la que vamos a abrir es esta me acaba de llegar hace un par de días es el Tuscan Rider les digo y este de Amazon de Amazon de Estados Unidos de hecho las las figuras ahorita que están saliendo de Marvel Legends de Black Series y de este de quién más de bueno de vintage colección están llegando importadas de por Amazon están llegando más baratas que las que venden aquí esta costó creo como 460 y aquí la venden 540 este y si la encuentras el precio que más barato había visto era así como en reventa de no sé 650 y ya muy barato pero casi no hay entonces este es buena oportunidad y más que pues esta estuvo en pre-venta yo ya pre-venta para tal día y ya supuestamente cuando la liberaron de la bodega de pues de vamos a Estados Unidos a llegar aquí y se tardaron tres días nada más entonces estuvo muy bien este por ese lado pero miren llegó un sobrecito y casi todas las figuras bueno me han llegado con dos tres figuras de Amazon de Estados Unidos todas han llegado en sobre y este pues sí como que no tienen cuidado han llegado apachurradas entonces otro motivo para abrirla porque este pues si apachurrata se ve gacha y aparte pues no tiene como que tanta vista como la del 40 aniversario de Star Wars entonces vamos a aprovechar para abrir esta figura y este sacarla a respirar y si es uno de mis personajes favoritos eh cuando yo era niño pero así no sé como de 5 años o algo así o como de 4 o algo así me regalaron justamente a Darth Vader de Lily Lady a Han Solo y me regalaron a Tuscan Rider que en ese entonces yo este dije y ahora está padrísimo pero este pues de haber sabido que se iban a valorar tanto en estas épocas los hubiera quedado bien pero curiosamente tengo kit a ceros eh bueno aquí sí hay kit a ceros que es de la misma época y bueno tal vez habrá sido como unos 5 o 6 años después estos son como sus no sé de a qué deban algo tienen que ver que sean de distintas formas los estos báculos que se ocupan para ciertas cosas eh la otra vez había visto como una historia de esto y este cambian las picas dependiendo de algo esto es como un mazo y este les digo cambian las picas según del grado no sé algo había visto que que tenían que ver no es por nada que sean distintas estas y este vamos a sacar el rifle este es el rifle que igual se pareció mucho al de Luke granjero eh que viene con el Speeder que no lo tengo por cierto y pensar que en su época esos Speeder estuvieron baratísimos pero no alcancé a comprar no sé por alguna razón eh en esos remates no tuve no tenía dinero entonces no llegué a comprar ya lo sacamos todo y vamos a ver eh sus articulaciones ahora sí no se alcanzan a notar porque pues trae el traje también eh lo que estuvo chido muy bien eh es que en el mandaloriano les dieron otro otro tratamiento así como eh pues como personas a a estos suertes cuando siempre los habían tratado como este maustros o no sé como muy violentos pero cuando se eh alían para destruir a al otro monstruo este se les ve otro otro grado y pues veamos eh cabeza de 360 grados eh hacia abajo bastante hacia arriba también eh las manos supongo 360 grados por el mismo este la misma capa pues no lo deja mucho mover eh alza hacia arriba hasta ahí y veamos no sé vamos a hacer el tanteo porque la la capa no los deja ver que tiene movimiento movimiento en la mano eh rueda en el codo nada más es en el codo entonces ahí eh hacia atrás y hacia adelante la mano rueda de este lado y de este lado igual hacia atrás hacia adelante no mucho el rueda en la cintura supongo aquí y tiene como una esfera pero por la capa pero por la capa pero el faldón que trae no no lo deja ver tanto eh este preferible eh que fueran eh de de tela las faldas de estos personajes a que sean de plástico porque no los deja tener movimiento entonces le pierde mucho 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 movimiento bueno a pesar de que pues se puede hacer hacia enfrente hacia atrás rueda en el muslo dos articulaciones en la rodilla eh pie quebradito dos articulaciones que como no sí señor ahí está su segunda articulación como que no y hacia atrás y hacia adelante y su pie quebradito este eh pues es lo conforme a articulaciones está padre la capa muy sencillita también como que vean rematado acá los filitos porque al rato se va a desilachar también y miren está agarrada nada más de ahí al final nada más está agarrada de de esos lados vamos a poder usar aditamentos no hay como y aquí otro detalle miren estaría chido que tuviera como algo como para guardarlos pero no hay como este les digo a esta figura está horrible pero si al personaje le tengo como un aprecio porque les digo que me lo regalaron de chiquito y este eran era curioso este que tuvieran así como accesorios de hecho ni accesorios nada más traían creo o sea nada más traían así como las carreras el cinturón esto ya en los pies y ya pero creo que armas y eso no traían no me acuerdo y vamos a ponerle el rifle el rifle de alguna manera se tiene que agarrar para que lo dispare sería así vamos a intentarlo vamos 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 a ver y miren pues ahí está ya el rifle supongo que se puede agarrar de otra manera como el rifle de mando pero con que esto no le ayudan mucho los vamos a tratar de ponerlo pues así más o menos y bueno ya está abierta nuestra figura del Tuscan Raider el 50 aniversario de la línea archivo de Star Wars Black Series este pero les haya gustado el vídeo dejanos sus sugerencias comentarios y me despido esperando que tengan dulces y fabulosos juegos suscríbanse canal si no lo han hecho y espero sus comentarios cuídense bye